... Y si esta es una verdad, sería la más importante de todas. Pero antes de hacer una cosa como verdad, hay que cerciorarnos de que es verdad. Estamos investigándola, entonces no la ves todavía. Muy bien, continuamos con los videos. Siguiente video, fue grabado por cuatro cámaras, vamos a presentar uno nada más. Participó el licenciado Víctor Quesada, con gente del Centro Universitario Grupo Sol. Ahí está, es una luz que se avisó, previo aviso, aquí puede constatarlo. Es más, licenciado, ¿por qué no cuentan esta experiencia? ¿De qué se trata? Sí, la persona que tiene el contacto nos dijo que ese día se iba a presentar alguna situación. Yo pedí permiso en la universidad, tomé una cámara y me presenté junto con otras tres personas. Y sobre la azotea de la casa del testigo hicimos esta filmación. Lo más interesante de esta filmación es que hubo un momento en el que el objeto se detuvo a unas señales de luz que se le enviaron. Y no presentó un patrón de objeto conocido ni ningún ruido similar. Son cuatro cámaras de video simultáneamente. ¿Cómo era el objeto a simple vista? No sé, era como la cabeza de una antorcha. Pensé en un momento que podría ser un globo de los que utilizan en esa área, pero ante los análisis de espectro de la computadora dan patrones similares a videos anteriores y a fotografías. Y el hecho de que se detuviera... Ahí se detiene. Ahí tenemos el árbol como punto de referencia. Le hacen unas señales con luces y el objeto se detiene. Ustedes vieron cómo iba caminando y ahí está perfectamente detenido. En un momento más, cuando dejaron de hacer señales, el objeto va a reiniciar su marcha. Es una constante el uso de las lámparas. Muchas veces ayuda precisamente a tener una... Aquí ya está a punto de desaparecer después de haberse parado, como vieron los presentes. Sé que es una luz pequeña de noche, que no demuestra mucho, pero la calidad de los testigos, gentes universitarias, que van precisamente con la idea de aclarar y no de confundir a la gente, pues creo que es un testimonio válido. Después este video fue analizado y lo vamos a presentar posteriormente. Sin embargo, quisiera aquí pasar a un video que acabamos de recibir de Brasil, que nos hizo el favor del coronel Wendell Stevens y también Sixto Paz, de proporcionárnoslo, porque es muy parecido a lo que estamos viendo con Carlos, para demostrar que no solamente es en México donde se presenta, sino también en muchos otros lugares, si lo podemos ver, por favor. Este es un video de noche presentado ya también por la televisión en Brasil, en Curitiba. Vean ustedes cómo, como en el caso de Carlos, aquí está fuera de foco, desaparece en un solo cuadro y vuelve a reaparecer. Más tarde, ahí ya lo tenemos en foco, ven ustedes el objeto que se trata, está volando, hace unos cambios de luces y desaparece. Vuelve a aparecer, está en foco perfectamente, eso está volando y desaparece. Hubo cientos de testigos y fue presentado por la televisión de Brasil. Veámoslo con más cuidado, no sé si querían seguirlo viendo. Y para cerrar esta serie, no, bueno, continuar, pero la serie de nuestro video de Tlopoztlán, vamos a presentar uno que recibí el viernes pasado de Crimea, en Sebastopol, la Unión Soviética, nuestro amigo Giorgio Bon Jovani. La ex-unión. Ex-unión soviética, perdón, ahora es Rusia, de Rusia, de Sebastopol. Este video, que resulta, creo que bastante claro de día, se considera que es un objeto que pudo haber medido aproximadamente unos 500 metros. Si lo quieren ver, por favor. Está haciendo el testigo algunas tomas. Igor, ¿qué se llamaba? ¿Recuerdan? Nicolai Igor, Nicolai Igor. Está haciendo unas tomas de su familia, es un balneario conocido allá. Y vean con cuidado lo que vamos a presentar a continuación. Es un pequeño punto que se presenta, y cuando se hace un acercamiento, vean ustedes con cuidado. De nuevo, este aire aparentemente ionizado, y desaparece. ¿Vieron ustedes? No es que se mueva la cámara, desaparece. De nuevo, ahora es un acercamiento. Tenemos el objeto a una gran distancia. No se le distingue la forma conforme se hace el zoom, se va distinguiendo. Aparentemente hay una línea entre ambas, como si fueran dos conos. Y con energía. Este me lo envió Giorgio porque él considera que es un video muy parecido a los de Carlos. Es decir, creo que estamos entrando a una nueva etapa en la investigación del fenómeno OVNI, donde estamos viendo ya OVNIs de energía. OVNIs de plasma. Un plasma es un estado de la materia entre sólido y gaseoso. Es un cuarto estado, se le llama, ¿no? Es un estado físico de la materia, ¿no? Jaime, eso es un poco parecido a los que vieron en Pine Bush, por ejemplo, en Nueva York, estuvimos viendo bastantes de este tipo. O sea, es una clasificación ya normal en la ufología, ¿no? Bueno, una pregunta. Yo no lo sé, mira. Yo simplemente soy un comunicador. Yo presento. A veces me quieren hacer preguntas muy científicas. Yo no sé todo lo que presento, pero siempre me documento. Y cuando algo es presentado oficial y con firmeza, aquí es una de las gentes que me ayuda más con Bauer, que él sí es científico. En el caso de un plasma, podríamos decir lo siguiente. Tenemos materia. Esa materia, si se calienta, se derrite, se vuelve líquida, se puede llegar a cambiar hasta el estado gaseoso. Se supone que un plasma es algo intermedio entre el estado todavía tangible, podríamos decir. Digamos el estado gaseoso y el estado energético. Cada gramo de materia, según la fórmula de Einstein, que se hizo tan famosa, equivale a aproximadamente 25 millones de kilowatios hora de energía. O sea, podemos decir que la materia es energía condensada, energía comprimida. Gran cantidad de energía en poco espacio. El plasma es cuando ya está a medio camino hacia la energía. Podríamos decir un gas extremadamente caliente, por ejemplo. Por ejemplo, si la cápsula Apolo tiene su reentrada a la atmósfera, o el taxi espacial, por ejemplo, la gran temperatura y el gran esfuerzo mecánico de compresión a que está expuesto el aire genera una cápsula de plasma alrededor del vehículo. Para eso, generalmente, hasta donde yo sepa, se requiere de una gran cantidad de calor. El plasma implica también ciertas cualidades eléctricas. ¿Suena lógico al que se hagan naves de plasma? ¿Que pudiesen ser una especie de célula? A mí se me hace... Bueno, andar en una nave de plasma ha de ser como estar sentado sobre una bomba atómica, dándole de martillazos a la espoleta, además. Se me hace demasiado difícil de controlar. Tenemos el caso, por ejemplo, en los equipos experimentales de fusión nuclear, que el plasma convierte las líneas de campo magnéticas en una especie de ligas, ya no se controlan. Generalmente se usa el campo magnético para confinar el plasma, porque no hay material que lo aguante por la temperatura que tiene. Lo malo es que se mueven demasiado las líneas cuando están expuestas al plasma. No se me hace fácil de controlar plasma ni de confinarlo, y menos de hacer una nave. Pero podría ser que la nave esté rodeada debido a efecto de gran velocidad por plasma. Eso sí puede ser. Max, pero ¿no puede ser más bien energía de calor calorífica que plasmática? Bueno, es que no hay energía plasmática. Se respira una gran energía de calor. La nave sí despedida. Cuando expones cualquier materia, suficiente energía por, digamos, unidad de volumen, centímetro cúbico o algo, entonces la vas a convertir en plasma. No es tanto que sea energía plasmática. El problema que yo veo es la inmensa dificultad para controlar el plasma, para mantenerlo donde lo queremos. Oye, hace unos momentos... He hecho el laboratorio, pero he hecho para que... Perdón, los escépticos mencionan, ellos aceptan el fenómeno OVNI, pero sin hablar de naves, ni de vehículos. Ahora Max dice vehículo. ¿Tú crees que sean naves interplanetarias? Yo creo que esto es independiente de lo que creamos algunas personas. O sea, personas que, como yo, que nos movemos o afirmamos movernos en el terreno ya de los contactos. O sea, afirmamos, entre otras cosas, el haber tenido un acercamiento directo con estos seres. O sea, ya nos atrevemos a hablar de vehículos extraterrestres, de seres que vienen de fuera de nuestro sistema solar o de nuestro planeta, y que están queriendo comunicarse con la humanidad, no de ahora, sino de siempre. Y que no solamente están comunicando con personas comunes y corrientes como yo, también están comunicando con gente de los gobiernos, con gente que tiene responsabilidad política, social, económica, religiosa, que no ha habido misión espacial americana o rusa, que no haya sido seguida por OVNIs, y que no haya habido un intercambio de comunicación. Incluso nos atrevemos a decir, y me atrevo yo a decir, de que uno de los elementos que habría contribuido a los grandes cambios que se han operado, por ejemplo, en el bloque del Este, en lo que fue la Unión Soviética, los cambios a nivel aprestroica, habrían sido debido a ese diálogo en el que los extraterrestres, y yo me atrevo a decir extraterrestres, porque no soy científico, me atrevo a decir de todo esto, es de que la advertencia es la siguiente, y es que la humanidad está atrayendo un peligro, o sea, el peligro de que el egoísmo, la necedad, la estupidez humana, está atrayendo la posibilidad de una autodestrucción. Y entonces hay una preocupación de ellos, hay un interés por parte de estos seres. Ahora, la experiencia que nosotros... ¿Qué están preocupados ellos? De que la humanidad se destruya, y no solamente destruya la humanidad de este planeta, sino que podamos incluso, pues, afectar el entorno que nos rodea, pero más que nada acabar con nosotros mismos. Ahora, de esta experiencia de contacto, a lo largo de estos 20 años, en cinco oportunidades hemos invitado a la prensa. La primera vez, Juan José Benítez, el autor de Caballo de Troya, Los Astronautes de Yahvé y tantos otros libros, este periodista español fue el primero que tuvo, que fue invitado a través de uno de los mensajes que nosotros afirmamos estar recibiendo a través de la psicografía, que es un fenómeno de escritura automática o telepatía instrumentalizada. ¿Cómo es este fenómeno? Para que lo entendamos todos, si lo puedes explicar con un ejemplo. Sí, supuestamente todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder transmitir nuestros pensamientos con fuerza o poder captarlos. Eso es telepatía. Ahora, no la hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo, por falta de motivación. Entonces, hay ciertos, en este caso estos seres, que también serían humanos como nosotros, y que están visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales, ellos han desarrollado este poder psíquico de tal manera que ellos emiten sus pensamientos para que uno los capte e incluso pueden leer nuestra mente. Ahora, cuando uno recibe la onda mental, si uno está completamente relajado, podría producirse el fenómeno de transcripción automática. O sea, que uno recibe la onda mental e inmediatamente nuestro cerebro decodifica, interpreta lo que se está recibiendo y hay un impulso de redacción simultánea, de transcripción, y después uno lee lo que ha escrito. Ahora, la forma de corroborar que esto es real es después una cita a un lugar determinado donde ya no solamente una persona, sino varios, contemplamos algo que generalmente no es una luz, o sea, tiende a ser un objeto, por lo menos dentro de la visión de los que vamos. Y la última vez que se invitó a la prensa, en marzo del año 89, vinieron 40 periodistas de 8 países. Entre ellos estaba Leticia Callaba, el Canal 51, Telemundo Miami, José Gray, Canal 23, Univisión, estaba Rolando Veras, el Canal 2, de Televisión de Buenos Aires, Argentina. O sea, 40 periodistas, muchos de los cuales vieron aparecer la nave, la filmaron, la fotografiaron. ¿Una nave? Sí. ¿No una luz? No una luz. No fue una luz. Si inicialmente apareció como una luz, se fue una luz, lo que salió de los cerros era una luz. En la medida en que se va acercando, baja la intensidad de la luz, se puede ver ya como una estructura, como un objeto, como un metal, inmediatamente enciende la luz, y ya hizo una serie de movimientos. Los extraterrestres, en el caso supuesto de que existieran, hicieron el contacto contigo para que tú invitaras a los medios de comunicación, o es lo que no entiendo. Sí. ¿Por qué tú invitas a un lugar a donde aparece una nave? Bueno, primeramente, el contacto se inició en el 74, y se ha mantenido, a lo largo de estos 20 años, con idas y venidas, ha habido épocas en que hemos perdido el contacto, porque tener el contacto es mucho más fácil que mantenerlo. O sea, mantenerlo requiere una preparación, una disciplina, un trabajo personal que muchas veces uno descuida. Y además surgen también las personas que comenzamos a movernos en torno a esto, el juego de los egos, la vanidad, la soberbia, problemas de tensiones entre nosotros, rivalidades. Pero bueno, el contacto se inicia a partir de lo que llamaríamos un ambiente muy propicio. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby, nosotros crecimos en un ambiente muy favorable a estas cosas, mi padre nos hablaba de esto. Entonces, siempre crecimos con la idea de que en este vasto universo lo raro no es de que hubiese vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En eso yo estoy de acuerdo. Sí, entonces nosotros siempre teníamos esa posibilidad. Ahora, cuando llegó el año 73, a raíz de que mi padre fue a dar una conferencia a una agrupación, de que mi padre